En la escuela secundaria número 11 es una escuela de tres turnos, turno mañana, turno tarde y turno despertino. Y la idea es poder albergar y tratar de que el estudiante se sienta cómodo y forme parte del proceso educativo. En este momento tenemos estudiantes de algunos otros países, limítrofes y una estudiante de un circo. La situación en los estudiantes que vienen de otras localidades o de países limítrofes o esta estudiante del circo, lo que se hace es como con todo estudiante, como un estudiante común, se pide la documentación, se pide el pase donde estuvo el estudiante anteriormente para que ingrese al establecimiento educativo. Tiene que ver con la ley de educación secundaria nacional y provincial, en donde todos los estudiantes a partir de la nueva ley la educación es obligatoria, entonces el estudiante tiene que estar escolarizado, esté en la situación que esté y sea del lugar que esté. Lo importante es siempre contar con la documentación para poder darle la posibilidad a que transcurra su proceso educativo. Sí, en el caso de los chicos que son de países limítrofes, son chicos que están instalados en la ciudad de Tranquilauken. Sí, sí, son estudiantes que ya han cursado su familia, tienen el documento de identidad, vienen con ya la documentación perteneciente a los ministerios de educación correspondientes a cada país, se le hace a veces una equivalencia con respecto a los países limítrofes, con respecto a los diseños curriculares que tienen allá. ¿Y en el caso de la alumna que es hija de gente que trabaja en un circo? En este caso tenemos un estudiante en el turno tarde, cuarto año, una de las estudiantes es hija de la gente que trabaja en el circo, dueña del circo, y en este caso lo que se hace es, lo que se utiliza en estos casos es, ellos usan cuadernos viajeros, que se les llama, que es una educación alternativa, que está impulsada a nivel latinoamericano para que todas las, no solamente la gente del circo, sino la gente que anda deambulando, como mochileros, como personas que recorren el país, puedan acceder donde están para no perder la escolaridad. Y lo que se hace es, se pide el cuaderno viajero, y se pide la documentación, el estudiante, la familia tiene que venir con el estudiante, si es menor, y entregar la documentación correspondiente de qué lugar viene. En este caso el estudiante de la tarde viene de General Villegas, el último pase que tuvieron fue en General Villegas, en la escuela secundaria número 7. Se le pide la documentación en la escuela 7, por ahí lo puede traer la familia, si no lo pedimos nosotros, y se convalida, y a su vez cuando se va la estudiante, se vuelve a entregar el cuaderno viajero con un informe de trayectoria educativa de lo que el estudiante pudo aprender en este tiempo, lo que pudo aprender y lo que se pudo desarrollar.